¡Hola, damas y caballeros! Aquí Randalos Guadalupe jugando un juego ya bastante viejón de la infancia, un clásico de Capcom llamado Magic Sword Heroic Fantasy, mejor conocido como Magi Espadas, no es cierto, no es Magi Espadas. Puedes seleccionar entre el... ¿Dónde están las monedas? Entre el Conan, el Conan rubio, el Conan castaño. ¿Cuáles son los botones? Eh... ¿No puedo arrancar el juego? Este... ¿Reseteamos? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Ok, esto valió madres, espero que les haya gustado el video, denle manita arriba, suscríbanse, los quiero, realmente no, bye bye, goodbye, hasta la vista, chau chau. Ok, ya volvimos, órale, somos el Conan rubio, el Conanemia. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos. Tenemos que ir a rescatar a quien sabe quien, pero siempre tenemos que ir a rescatar en estos juegos viejos... ¡Ah, me pegó! ¡Ah, me pegó! ¡Me pegó! ¡Y me dolió! ¡Y me excité! ¡Tomen! Ahora aviento bolas de fuego de mi dragón, ¿qué? No sé, aviento bolas... ¡El oso! ¡El oso mal oso! ¡Ese grito fuera para intimidar a los enemigos! Bueno, hay que... ¡Uh! ¡El esqueletor! ¡Ah, trepan! No me acordaba de eso. ¡Vamos, vamos! ¡Esos lacuaches con sarna nos quieren morder! ¡Hay que pegarles el lagla... ¡Ah! ¡Ah! ¡El... ¿cómo se llama? ¡El grifo! ¡No! ¡La quimera! ¡Ah, bien talumbre! ¡Auch! ¡No, ya me agarró en la esquina! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ah, me dio el navajazo por la espalda! ¡Eso es trampa! ¡Flight de culiao! ¡El fuego! ¡Uh! ¡Me maté! ¡Me morí! ¡Me circuncidaron! Oye, yo tenía una moneda... ¡O sea, no hay continuación! ¡What! ¡What! ¡Qué raro en la época de los juegos de arcade! ¡Bueno, he vuelto aquí otra vez desde el principio! ¡Soy el Conan Rubio otra vez! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue! ¡Me abren los cofres gratis! ¡Gracias, muchachos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Toma! ¡Gracias a ti, abobo! ¡Ah, tiene una ballesta! ¡Yo pensaba que aventaba cuchillos! ¡Ah, me pegó el oso! ¡El oso, me al oso, me pegó! ¡Siniturners! ¡Ok! ¡Me tomo la leche! ¡Por qué leche de lobo! ¡Me agarró por la espalda! ¡Cochino! ¡Mi gato trepó! ¡En el, en el, en el PC! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Maldición! ¡Me agarró por Detroit! ¡Ya me mataron a la otra! ¡Cárgate espada! ¡Cárgate espada! ¡Me mató! ¡Wow! ¡Porque suena como un carro cuando me estoy muriendo! ¿Cuánto llevamos cinco minutos? ¿Me voy a quedar estancado aquí? ¡Y lo más probable es que sí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Lo más probable es que sí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Ay, me pegó Me pegó por brincar Déjame mi Mi poción Estoy muriendo ya Gracias, no sé qué es eso ¡Órale! ¡Qué chingados hice! Corre, corre, corre Corre, corre Ah, qué La primera lo estaba haciendo re bien Nomás que como El jefe se buguea Y hace daño Porque le sale La víbora Ahí anda Corre, corre, corre ¡Hostia! Corre, 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 corre Agáchate Corre, 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 corre ¡Ah, hijo de pepa! Toma ¿Cuándo te mueres, Inchi? Inchi mostró de la ver, ¿no? ¡Auch! Está a punto de morir ¿En serio? ¿Estás f***ing kidding me? ¿Estás f***ing kidding me? ¿What the f***? Invoqué sin querer ¡Ay! La cámara se queda atrás Porque ¡Fuck! Hasta que los maten Aunque podría resetear, sí es cierto Vamos a esperar Porque ya me quedé callado Y no tengo más que decir Porque me quedé callado ¿Que el otro nunca se muere o qué? ¿Que nunca se muere o selecciona a un huevón? No, ya se está muriendo Es que los hinchiles espectros estos hacen muy poco daño Bien, a ver ahora Muy bien, continuemos Vamos, 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 vamos Quiero pasarme este nivel Quiero pasarme este nivel Voy a pasarme este nivel Tengo que pasarme el nivel Ya le agarré el tranquillo al jefe ¿Por qué eso me dificulta tanto? Porque los juegos antiguos eran más difíciles que los nuevos Liberamos a esta boluda Matamos al Watchmacolet Le pagamos a los Skeletors Vamos por esta cochinada Matamos al que se venga Seguimos atacando Tuku, 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 tuku Nos hacemos para atrás Para que no se nos caigan los hinchis lobos Lobos malosos Háganse para allá, lobos malosos Seguimos atacando Ah, ya llegamos con la manticorra Manticor ¡La manticor! Corre, 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 corre Me cayó encima Bueno, espero que les haya gustado el video Denle manita arriba Suscríbanse Los quiero Realmente no Bye, bye Goodbye Yo, yo Ahí se ven Hasta la próxima Chau, chau Goodbye Y por eso los juegos de pelea Eran los juegos más jugados En los juegos de maquinitas Junto con MetaLsLux Yay Ahí se ven Los quiero Realmente no Bye, bye Goodbye, yo, yo Chau, chau